¿De cuánto es o era el patrimonio de Liam Payne, ex integrante de One Direction? Esta era la fortuna de Liam Payne, ex integrante de One Direction, tenía gracias a su carrera artística. Las Directioners de todo el mundo se encuentran consternadas luego de que se diera a conocer que Liam Payne, ex integrante de One Direction, falleció en Argentina a los 31 años. La noticia se dio a conocer la tarde de este miércoles 16 de octubre. El cantante tuvo un hijo, el pequeño Bear, con la cantante y actriz Keryl Cole. Luego de la separación de la popular agrupación, muchas personas se preguntan de cuánto era su fortuna, por lo que este es el patrimonio de quien era el cantante. No es un secreto que los integrantes de One Direction tenían una gran fortuna a pesar de que la agrupación se separó en 2016. Harry Styles, Luis Tomilson, Neil Horan, St. Malik y Liam Payne, marcado en la niñez adolescencia y hasta adultez de millones de personas alrededor del mundo. La agrupación reúne en Spotify 42.377.906 oyentes mensuales y este es el patrimonio que tenía Payne. El patrimonio de Liam Payne está valorado en 70 millones de dólares. Esta cifra es una estimación sacada de Celebrity Network. En Spotify tenía 4.652.412 oyentes mensuales. Entre sus canciones más populares se encuentran Strip That Down con Quavo, For You con Rita Ora y Polaroid. En 2019 Liam lanzó su primer y único disco titulado LP One. Su última publicación en Instagram fue el 21 de mayo en donde se despedía del director de cine Morgan Spurlock con una foto que tenía el cineasta junto a los integrantes de One Direction. La fortuna de los integrantes de One Direction llegó ante el rotundo éxito de la banda que fue conformada en 2010 a través del programa de canto The X Factor donde quedaron en tercer lugar. La banda también llegó a lanzar la película autobiográfica This Is Us. Además de que la música en solitario que sacó Liam también le dejó grandes ganancias. Entre su patrimonio se encuentra una propiedad en Calabazos, California que está valuada en 10 millones de dólares. La partida de Liam Payne definitivamente deja a todos sus fans bastante tristes. Hasta ahora no se ha confirmado qué fue lo que pasó exactamente con el ex integrante de One Direction a través de redes sociales. Se han comenzado a difundir algunas imágenes del cuarto de hotel en donde se encontraba. Y pues bueno, ahora ya sabes cuál era la fortuna que tenía el cantante y que en los últimos días fue foco de señalamientos y malos comentarios por sus acciones del pasado. Así que, pues bueno, descansen en paz, Liam Payne. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que aquí está al pendiente de más información. No olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.